Prepárese porque en pocos años veremos más y más robots como este por la calle. Su presencia se hará casi imprescindible en las cadenas de distribución para resolver lo que se conoce como la logística de la última milla, es decir, el reto de cómo realizar las entregas al menor coste posible para hacerlas accesibles al consumidor sin que el empresario pierda dinero. En las zonas urbanas abordarán la congestión del tráfico y problemas medioambientales. La empresa Starship también ha pensado en los inconvenientes. ¿Qué pasa si se va la luz? El confundador Genus Fris y yo nos dimos cuenta hace poco menos de dos años que es posible automatizar la entrega de la última milla utilizando esencialmente la tecnología de hoy en día. El robot se controla siempre a distancia a través de Internet por un ordenador y viene equipado con un altavoz y un micrófono para poder comunicarse con la gente. Antti Heila, programador estonio y antiguo confundador de Skype, nos da más detalles. Dispone de un montón de sensores y tecnología. Cuenta con GPS y nueve cámaras. Algunas de ellas se pueden ver aquí. Por supuesto, contiene giroscopios y elementos similares y un montón de otro tipo de sensores internos. La mayoría están construidos con la tecnología para teléfonos móviles porque en realidad los celulares tienen todo esto. El robot, al que todavía no le han puesto nombre, empezará a circular en varias ciudades del Reino Unido en los próximos meses. El reto, que el coste de la entrega de la última milla, todavía la más alta de todo el proceso de entrega, sea el mismo que el de un libro. El reto, que el de un libro.